De la misma manera le pedimos al señor Nazario González, mi esposa. Nazario González, mi esposa. Nazario González. También invitamos por allá a los padrinos de arreglo de iglesia, a la señora Guadalupe Guzmán. Por allá a la señora Guadalupe Guzmán. Y invitamos en este momento también por allá a la señora Rosario Villa y esposo. De la misma manera y amablemente invitamos a la señora Guadalupe González, mi esposo. Para ahí si no se escucha a Guadalupe González y esposa. Le invitamos que pase este con los novios. Así también invitamos a la señora Caritina Barrabal. De igual manera en este momento le pedimos que participe con los novios. A Gloria González. Gloria González.